Tremendo susto en el hospital del Inca. Fíjense cómo se daba una operación en uno de los quirófanos. Envíale a mi amigo. Esto ocurría en uno de los quirófanos del Inca. Fíjense la rápida reacción del personal de Blanco que tuvo que improvisar salidas de emergencia prácticamente para poder evacuar tanto al paciente en primer lugar como también los equipos sumamente delicados. ¿Qué fue lo que pasó? No era un día de lluvia, ocurría hoy una filtración, un trabajo de mantenimiento en un piso superior y la rotura de un caño generaron este problema pero gigantesco. Fíjense cómo sacaban al paciente de una de las salas de los quirófanos. La empresa afectada encargar al mantenimiento de recibir pedido urgente de salud pública acerca de la revisión de lo ocurrido, de la clausura hasta que esté plenamente habilitado nuevamente con las mínimas condiciones de seguridad y inocuidad en este quirófano del hospital del cáncer ubicado ahí en la zona de Uruguay. Más temprano hablábamos con representantes de salud pública. Lo que llama la atención es que no existe una planificación porque estaban trabajando en la parte superior. Y abajo estaban operando. Y abajo estaban operando. Cuatro pacientes en un quirófano. Ya te está, ese A se llama, ya te está. Imagínense, ya te está, ese A se llama la empresa responsable de los trabajos de refacción. Evidentemente no hubo planificación acá. Porque no podés estar rompiendo pared o el piso mientras abajo están operando. Claro, el propio comunicado del Ministerio de Salud dice, se ha roto accidentalmente. No, claro, evidentemente. Un caño que provocó la pérdida de agua. Evidentemente no hubo una prohibición. Recuerdo un caso similar en otro hospital donde cayó parte del cielo raso porque estaban trabajando arriba. Sí, también. Entonces, no podés trabajar sobre un mantenimiento donde vas a romper y abajo médicos cortando, operando. Imagínense lo grave que significa que parte del agua, quizás incluso contaminada, pueda ingresar, afectar la herida, contaminar la herida y finalmente causar. Ahí está el paciente durmiendo porque está sedado y en plena cirugía. Es tremendamente sensible el lugar y como decías vos, sin ninguna previsión. No podemos trabajar aquí porque hay gente que está cortando, está haciendo cirugía. La imagen esta es tremenda y todo el peligro que significa el agua también con conexiones eléctricas. Equipos especializados. Equipos, exactamente. De alto costo. Sabemos el nivel de inocuidad con que se debe ingresar a un quirófano. Y más todavía con pacientes de ese hospital, Juan. Exactamente. Salud Pública ya tomó cartas en el asunto. ¿Qué decían las autoridades? Se constataron algunas situaciones en el proceso de reparación de una zona aledaña al quirófano o a los quirófanos del INCAM. De manera accidental, aparentemente o efectivamente, hubo una rotura de un caño de destrucción de agua y eso hizo que filtre el agua. Inmediatamente, al darse cuenta de esta situación, tanto los recursos humanos del quirófano precautelaron la seguridad del paciente, trasladándole a otro quirófano y de los equipos que también estaban allí. Para el día lunes van a estar funcionantes otra vez los cuatro quirófanos del hospital. Hoy están dos funcionantes donde ahí terminaron las cirugías también de estos pacientes que estaban siendo intervenidos. El día de mañana van a continuar con las cirugías en estos dos quirófanos y todo el fin de semana. Y desde el lunes tenemos el reporte, efectivamente, que serán ahorita otra vez los cuatro quirófanos. Otra situación es que también iniciamos la investigación para deslindar responsabilidades de lo que se estuvo actuando en la reparación. ¿Qué se hizo en ese momento por eso la filtración del agua? Y el reporte inicial que tenemos es que estaban reparando unas zonas aledañas en el piso superior. Y en ese momento se sufrió el daño de este ducto de agua. Eso es lo que tenemos preliminarmente, pero se siguen investigando las circunstancias y, como digo, para deslindar esas responsabilidades. Lo importante es que también nuestros pacientes están seguros, fueron intervenidos en su totalidad los que estaban previstos para hoy. Y se va a respetar en el caso de que surgiera la necesidad en el transcurso de estos días de derivar a algún paciente otro servicio de alta complejidad. También ya lo estamos evaluando. ¿Esta filtración del agua y todo lo que sucedió no impidió que se siga con normalidad las cirugías? En ese momento se procedió al traslado a otros quirófanos que están dentro del complejo de la área quirúrgica del INCAM para continuar con esas cirugías, con la seguridad del procedimiento y por la seguridad también de nuestros pacientes. ¿Culminaron las cirugías que se estaban llevando a cabo en ese momento? Totalmente, totalmente culminaron y los pacientes están estables.